Esto, señoras y señores, es nada más y nada menos que Mario más Rabbids Sparks of Home Por fin estoy de regreso para poderlo probar aquí con todos ustedes Vamos a darle a esto nuevos aspectos de arma desbloqueados Verde, acaba de salir el juego y ya trae nuevos aspectos de arma y todo Nuevo archivo, claro que sí, un nuevo archivo aquí creado Vamos a ver qué tal está, que me quedé con muchas ganas de probar el 1 El 1 no lo pude probar, desgraciadísimamente Pero tenemos el 2 para probarlo, claro que sí Dice Tecno que sí está la... Para nada, señor Epsilon, si yo lo amo así como esta de sabroso y perfecto Espérate, no digas esas cosas, que probablemente esto vaya para el YouTube No digas esas cosas que quedan grabadas para siempre Mira, aquí nos vamos a enterar de qué va la historia del juego Por aquí tenemos a Peach con un montón de conejitos Mario, Rabbids, Rabbid Peach, Bip O Qué alivio que estéis aquí Ok, vale, está en español de España Los Rabbids hoy están demasiado eufóricos Alguien ha cambiado de sitio Alguien ha cambiado de sitio El peto de Rabbid Mario Ok Ha desaparecido y está demasiado avergonzado para salir de ese seto en el que se esconde Pues claro, está desnudo ¿Cómo no va a sentir vergüenza? ¿Cómo no le va a dar pena salir del arbusto? Si lo han encuerado Lo han encuerado al pobre, ¿cómo no? Como pilla al ladrón que me ha robado el peto ¿Dónde está? No sabía que este juego se situaba en Latinoamérica Mira que yo me esperaba de todo con este juego Pero lo único que no me esperaba es que estuviera ubicado en la TAM Se roban hasta la ropa Que dejas ahí tendida, ¿no? Dejas la ropa tendida y al alcance y se la roban Y al rato dices ¿Qué? ¿Y mis calzones? ¿Podemos buscar el peto de Rabbid Mario, por favor? Todos de YouTube que sepan que Epsilon es un viejo sabroto, todo sabroson Considera lo hecho, mi adorada princesa Encantados de servirte Mira, ese men se habla Considera lo hecho, mi adorada princesa Ese men se habla Nada más los de Nintendo son los únicos que están mudos Mira, qué bonito Qué bonito Tengo a Mario A ver, ¿por qué Mario no se porta como un buen samaritano Y se quita su peto Y se lo presta al conejito Que está desnudo detrás del árbol? Dirán ustedes, ¿por qué entonces Mario estaría desnudo? Pero yo te diré, pero Mario tiene calzones Lo sabemos porque se acuerdan que en Super Mario Odyssey le podías quitar la ropita Y ahí se ve claramente que Mario tiene calzones Entonces... Pues no sé A ver No voy a salir de aquí sin mi peto Ok Entendido A ver, aquí hay un árbol Agitar No, aquí no hay peto Solo hay un montón de monedas Como esto es Latinoamérica Si encuentro dinero en el suelo Es mío Aquí no hay nada Creo que va a ser acá Sí, lo he encontrado Sí Increíble Ahora llevémoslo al pobre conejito desnudo Que está escondido en el árbol Ya He vuelto Dejó de estar desnudito Ya estoy de vuelta Dejó de estar desnudito el conejito Has encontrado tu peto, Rabbit Mario Sabía que lo tenía que haber escondido en otra parte Ajá Ah, se lo escondió el mendigo Oh, se lo escondió el Luigi conejito Híjole Ah, claro Querías parecerte a Rabbit Mario Pero solo a uno de nosotros le queda tan bien Una alternativa a los pantalones Bien, está lo que se... Bien está lo que bien acaba Ya podemos disfrutar de un precioso día de armonía Ahora que hemos terminado la última aventura Podemos relajarnos De tranquilidad a saber que todo está bajo control Ese robot es el único que habla ¿Se dan cuenta? Ese robotcito es lo único que habla en este juego Nadie más Que van a seguir disfrutando sus directos, Epsilon Muchas gracias, Mecha Muchísimas gracias, Crack Ah, el celoso El celoso, le dicen Y el mudo Mira ¡Ja, ja! ¡Uy, los muriditos! Las estrellitas del Mario Galaxy Vención Rabbids ¡Oh, no! ¡No! Por eso nunca te andes tomando selfies Cuando hay un desastre natural Nunca, jamás Mira, apuro trabajo en equipo En el marido de la picha Venga, se cuelga Aterriza, eso Ok Parece que entramos a la mantarraya De alguna forma Y comenzamos Con la primer batalla A ver, ya les digo Que yo no jugué el 1 El Mario más Rabbids, el 1 no lo jugué No te asustes, Rabbit Peach Solo daremos un paseo tranquilo A lomos de esta criatura voladora Y llegaremos a donde estás En un periquete En un periquete No sé qué es un periquete No sé qué es un periquete En España Mira Yo no tengo idea De qué será un periquete En España Pero Acá en México Uy no Malísima elección de palabras Amigos Llegaremos a donde estás En un periquete Dice Válgame Vamos allá Olvida las palabras Paseo Tranquilo Y no te asustes Hay enemigos en camino Enemigos Mario escóndete Que no te pillen en campo abierto Ve avanzando de cubierta en cubierta Y no te olvides de atacar Vale Ah no Son pajaretes Dice Chris Lo mismo Un pájaro y un perico No son lo mismo No son lo mismo Allá vamos Venga Tenemos que llegar A donde está Rabbit Peach A cubierto Ponte a cubierto Para proteger A tus héroes De los enemigos Mientras estés a cubierto Puedes apuntar ZL Hacia los enemigos Y atacar Mientras aún te proteges Vale Voy Me pongo a cubierto aquí ZL Y Mocos ¿Puedo atacar dos veces? Oh Que bárbaro El Mario Ataca dos veces Y trae unas Pistolonas No hombre No me la vas a jugar No hombre Tranquilo Tranquilo viejo Uy Ok Vamos a hacer lo siguiente Me voy a mover aquí Aquí Y luego Voy a apuntar Le voy a dar A Este men Dos veces No Mario Le diste tu propia cobertura Vale Eso 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 definitivamente Lo estuvo Híjole Mi pinche está Al alcance Trata de llegar Llegamos 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 Lo he logrado Vale Misión completada Esto no se trataba De matar a los conejitos Esos No Se trataba de llegar Hasta donde estaba Pitch Lo logramos O sea que Desde el principio Pudiste haber hecho eso No Parece Otra y Fusca ¿Qué es? Y se descomprecieron Ay no me digas Creo que ahora hay que pelear Contra esas cosas Que tiene Destruye Puntos débiles De la manta Creo que tenemos que destruir Esos ojos Extraño Llegué tarde Un poquito hermano Pero llegaste Pitch Estás a salvo Pese a la misteriosa Energía maréfica Que ha saboteado Nuestras armas Mario latinoamericano Con las pistolas Sabotear nuestras armas Tan solo tenemos Que confiar En nuestro potente acelerón Que nos ha sacado De tantos apuros Ok No sé ¿Qué es eso del acelerón? Vamos a ver ¿Qué es? No conozco Si usamos el acelerón Asustaremos a esas cosas Con forma de huevo En cuanto las tengas Asustaremos a esas cosas Con forma de huevo Puedes lanzárselas A los globos oculares De la criatura Son sus puntos débiles Ok Como no tengo armas Lo que tengo que hacer Es agarrar esos huevos Y lanzárselos en los ojos Ok Tengo que agarrarlo Vale Le tengo que agarrar los huevos Y inventárselos a los ojos Nunca creí que diría eso En una sola oración Pero vale Lo tengo Recogemos Tómala En el ojo Vale Uno menos Creo que lo que tengo que hacer Es cambiar de turno O sea Presionar este botón ¿Quieres ceder el turno? Pues supongo que sí No tengo más que hacer Ok Ok Cuidado Mario Cuidado Vamos pequeña conejita Ya te afecto el periquete Señor Epsilon Ya te agarras los web 0S Y las pistolas de Mario Espérate Ah Que puedo cambiar a Mario Verde Bueno Esto no No me había dado cuenta De este botón Vale Así Los por los recubierto Y Cambiamos Cambiar de turno Ahora No nos puede dar Ese conejito Vale Es que puedo cambiar Ya Eso no te me ha faltado Hay que buscar una forma De salvar la distancia Toca hacer un salto De equipo Hacer un salto De equipo Da un salto De equipo Para llegar al último Huevo De osc De ascoridad Ok Creo que entiendo Creo que entiendo Vamos aquí Llegamos aquí Salto de equipo Llegamos aquí Agarramos el huevo Vale Vale Listo Le agarramos Su huevo Y se lo aventamos En el ojo ¿Quién diría Que mataríamos A la mantarraya Lanzándole Sus propios huevos ¿No? Picándole Los ojos Con los huevos Nos tienen rodeados Nos tienen rodeados Ahora mismo No jalan las fuscas ¿Por qué hiciste eso Desde el principio Estrellita? Ay estrellita Bendiga estrellita Hubiera hecho eso Desde el inicio ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se esperó Hasta que Hasta que le arrancamos Los huevos A la mantarraya Para No Pobrecita mantarraya La debilidad De todo hombre Nuestras armas Se han reactivado Hay que ponerse A cubierto A juntar Y disparar A esos bellacos En esta dimensión Las cosas funcionan De forma diferente A la nuestra No puedes moverte Después de disparar Ok Vale Bien Muy solito Sin usted Dice sana Pero yo estuve aquí sana Ya estamos Para juntar Nuestras soledades Allá vamos Oh no me recuperaron La salud de Mario Cuidado Que el golpe Que le dieron a Mario No se recuperó Sigo estando Bajo de vida Cuando un enemigo Está tras una cobertura Tienes un 50% De posibilidades De acertarle Recuerda Después de disparar Ya no podrás moverte Más durante ese turno Así que asegúrate De ponerte a cubierto Okidoki Mira Mario Justo yo iba a decir eso No manches El Mario me ganó Mi frase Como se ve Que estamos conectadísimos Yo estuve a punto De decir Okidoki Pero no El Mario me ganó El Mario me ganó Disparo Boom 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 Así les di No manches 50% De posibilidades Y le di Este si le doy Todo Completito Ah es que lanza Musiles La monita Ah se murió Ah ese Se peló No pasa nada No pasa nada Estamos joya No pasa nada Estamos joya Y no pasa nada Sin moverse Mira así habla La conejita Perfecto Ahora vamos con Mario Y Zúmbale Listo Ya está Ganamos Hemos ganado Como el pavisco Por el poder De la trama Dice si Por eso Por eso No lo hizo antes La estrellita Mira tú Mira tú Ahora le salieron manos Se enojó Porque le arrancamos Los huevos Seguramente Y me salió Otro Y me salió Otro Ojo tú Ojo Osito Ojo Me hipnotizó A los Goombas Sabía yo Que el periquete Era en serio Yo sabía Que lo del periquete Era en serio Quién sabe Que se metieron Esos Goombas Pero yo sabía Que cuando dijeron Periquete Hablaban en serio Me hizo muy feliz Que le dieras Mi mensaje Increíble hermano Gracias por estar En el directo Ese monstruo Horrible Y cruel Es cursa Le dimos Esquinazo Pero no dejará De perseguirnos Le dimos Esquinazo Esta cursa Técnicas Técnicas únicas Me da la sensación De que las vais a necesitar Habilidades únicas Claro Eso es lo que yo quería saber Las habilidades únicas No te olvides de usar El acelerón Las habilidades de movimiento No consumen puntos de acción Pero tienen un número De usos limitado Acelerón Vale Adiós a los Goombas Me pongo a cubierto Le disparo A ese men De ahí No A ese A ese Híjole Híjole Es que Es que Es que así No se va a poder Vale Yo creo que si me pongo aquí Y luego Con este Le apunto A A este Si me lo reviento Yo creo que si me lo ando Reventando La verdad Dale pequeña conejita Que sea leve Claro que se lo Claro que se lo suena Dale A ese men de ahí Acabo de estar solo Solín Solito A ese mismo Doble disparo Está muerto Que bárbaro Mario Que bárbaro que eres Ahora Dale a ese men Creo que ya no podemos atacar No Vale Ya no se puede atacar Se da el turno Según yo Creo que ya no hay nada Que podamos hacer Uy Los Goombas También se mueven Hola Epsi Como sigue Sigo mucho mejor Muchas gracias Por preguntar Julio Aplica la estrategia Relation Empires Ah si le dieron a la Peach Conejita A Furry Peach Y le volvieron a dar a Furry Peach La dejé bien mal posicionada Perdóname Furry Peach No era mi intención No era mi intención Furry Peach No era mi intención Pero se escuchó bien sádica A ver Acá tenemos a Mario Mario acá no puede hacer gran cosa Y yo creo que lo ponemos acá Y que le dispare Que le dispare a ese A ese ya Así nos deshacemos de una Vale Ese ya está muerto Y el otro Se lo va a reventar La Furry Peach La Furry Peach Dime que sí Si, si llega Si llega Furry Peach Oh no le dio Pensé que si le alcanzaba a dar Pero no es cierto No es cierto A ver Voy a probar la habilidad de Mario No, espérate Pero que acaba de suceder Y me dio este Hombre Por puercos Claro que sí ¿Tú crees que te ibas a ir así? No, no, no No te ibas a ir libre Después de lo que acabas de hacer Esparos Fuertísimo Ya está La de Furry Peach Te cura La habilidad de Furry Peach Sí vi Sí vi que me cura Pero no vi necesario curarme Sí me fijé que la habilidad de Furry Peach Me cura Pero no lo vi necesario ¿Es continuación del anterior juego De Mario Mad Rabbids O es nueva historia? Es el siguiente juego Es otro juego Se podría decir que es el 2 Acaba de salir apenas ¿Qué juego Ese es el juego Es el Mario Mad Rabbids Sparks of Hope Así se llama Esta nueva entrega De Nintendo Y Ubisoft En armonía Siguiente No sé por qué No sé por qué Mira tú Que nos han rescatado En una nave espacial De haber sabido Que tenían una de esas Me hubiesen avisado Antes que tenían Una de esas La verdad Bienvenidos Bienvenidos Mario Y Rabbit Peach Es una suerte Que estéis a salvo Vuestra seguridad Es esencial Para la misión Oye Hola ¿Te acuerdas de mí? La entidad que te creó También estoy aquí Y también es una suerte Pero afecta A nuestras probabilidades De éxito Un 31,732193% menos O sea que estoy No hagáis caso a Eugenia Si se pone un poco arrogante Chicos Ayer cobró por primera vez Conciencia de sí misma Me quedan muchas pruebas Por hacer Evidentemente Pero como esto Es una emergencia Había Hola Pequeñín Qué interesante Parece que esta criatura Es Rabbit Y destello a partes iguales Contiene una cantidad Enorme de energía Que podemos aprovechar Sospecho que hay más Como ella Por la galaxia Pero necesitaría Disponer de más información Para estimar Una cifra concreta Qué casualidad No Que es una fusión Entre estrellita Y conejo Qué curioso Que sea una fusión Entre estrellita Y Rabbit Epsi me voy Por un momento No tengo pilas Sale brother Gracias Robitos Gracias Epsi me retiro Buenas noches Quédate molo ¿Cómo ha podido suceder esto? Estela Jamás lo habría permitido Mamá Cursa La ha Metido en problemas Ayúdala por favor Ok Ay no Estela Seguro que ha sucedido Algo terrible Cursa Está conquistando La galaxia Mediante una energía Corrupta Llamada Ascoridad ¿Así se llama? ¿Se llama Estela? ¿Sí se llama Estela? ¿Sí se llama Estela? ¿No? Cursa Ok vale Voy a localizar El epicentro de actividad La fortaleza de Cursa Ahora hay una estrella furra Nuestra nave tardaría Una eternidad En recorrer la distancia Que nos separa De la fortaleza No obstante Si empleamos Energía de Ascoridad Purificada Podríamos crear Un tejido de túneles De curvatura Que nos permita Llegar casi de inmediato Sí Solamente ellos dos Hablan en toda la trama Ni Mario Ni Peach Ni los conejitos Nadie habla Justo lo que quería Sugerirle a nuestro amiguito ¿Cómo llamamos A tu especie? Ajá ¿Qué te parece Rabbit Destellos? Uy sí Sparks ¿En serio? En términos objetivos Rabbit Destellos Es perfecto ¿No? Es horrible Sparks El planeta más cercano Es fondo al faro La Ascoridad ya ha llegado Hasta allí Pero carecemos de datos Para estimar El nivel de peligro Eugenia Por favor Tú eres nueva Pero nosotros Tenemos experiencia Espero que el nivel De dificultad De esta misión Sea Vale Yo le pongo Normal Porque Porque Por supuesto Merecero el derecho A cambiar de opinión En cualquier momento Así que yo le pongo En normal En cualquier caso Si contamos Con los Rabbit Destellos La aventura Que nos espera Será algo más fácil De afrontar Creo que habíamos Decidido usar Sparks Da igual Lo importante Es que contamos Con su ayuda Ahora que Cursa Sabe que están De nuestra parte Seguro que no Vuelve a molestarnos Vale Vale Me parece bien Pero ahí sigue De todas formas O sea La cosa esa Todavía no será Ni porque le arrancamos Los huevos ¿Qué es eso? Necesito la energía De esas críticas Todavía no me das Nos quieren furrocear Dice Pillo ¿Quién te quiere Furrocear? Mira Si te haces furro Ya esto Ya es cosa tuya No es que alguien Te haya furroceado Quiero que sepas Que si te haces furro Es porque tú quisiste Ya nació de ti Completamente Completamente ¿Qué más hizo eso? No gastaron No se sale Mira el condensador De flujos Vale Hemos llegado Al planeta Se ve ya más bonito En la foto Se ve ya más bonito En la foto En la foto Es de cartón ¿Acaso Vivian Tiene una varita de cartón? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Si habéis venido A causar problemas Ya estamos hasta arriba Quita eso Somos héroes No turistas Pujangueros ¡Héroes! ¿Ese tipo de héroes Que se ponen En grave peligro Para ayudar A unos completos Desconocidos? Esos meros ¡Vinga, vanga, ponga! ¡Auji! Ha recuperado La esperanza Es que tengo Un problemilla Y me vendría Bien algo de ayuda ¿Veis esa cosa Que hay sobre el faro? ¡Auji! ¡Holstein! ¿O qué? El sol desapareció En cuanto salió Y apagó la señal Del fuego del faro Esa cosa Es un tentáculo De oscuridad Si lo eliminamos No solo revertiremos Los efectos negativos Sobre el clima Sino que purificaremos Su energía de oscuridad Y la usaremos Para crear un túnel De curvatura A nuestro siguiente destino Ya volví Andaba diciendo La bañación Ah, qué bueno Pero sí se bañó bien ¿Verdad? En la película Piden El poto Piden el poto De Mario Y el juego Tampoco tiene Dice Se mojó La varita de cartón Pues sí Un poquito También debemos destruir Todos los charcos De oscuridad No producirán Energía de oscuridad Purificada Pero siguen siendo Un peligro ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? más a esas criaturitas con forma de estrella? Uff, podrían habernos hecho un favor y haberse quedado en casa también. Bueno, estamos todos aquí, pero este problema de la aldea parece un trabajo para dos héroes. Yo no me incluyo, por supuesto. Pan comido. Acabemos con esto antes de que se me oxiden los nanodiodos. ¿Quieres? O sea, nada más va a ser Mario y Peach Furra, ¿no? Nueva misión principal desbloqueada. Abre el mapa. Aquí continúa la misión principal. Si quieres ver todas las misiones disponibles, pulsa X en cualquier momento para abrir el diario de misiones. Ok, esta es la misión principal. Arco de Oscuridad. Eso quiere decir que también hay misiones secundarias, como esta zona secreta de fondo del faro. En aguas turbulentas salva la ciudad faro. Bueno, quiero pensar que estos costalitos y esas cosas son otras misiones. ¿Por qué? Ah, vale. No, mira, 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 mira. No, no, no. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Esta no es una misión principal. Los solecitos son misiones secundarias. La misión principal es la bandera. La bandera amarilla es la misión principal. Los solecitos son misiones secundarias. Como buen gamer que soy, debería hacer las misiones secundarias antes de hacer la misión principal. ¿No están de acuerdo ustedes? Espero que sí. Has obtenido varios aspectos de arma. Has obtenido tu primer aspecto de arma. Abre la página. A ver, aunque también necesito averiguar si puedo volver después para hacer las misiones secundarias que me hayan faltado. Eso sí, no tengo idea. Pulsa la flecha hacia abajo para abrir la página de curación de equipo y curar a todo tu grupo a cambio de unas míseras monedas. Oh, sí, míseras, ¿no? Es un servicio que ofrece oferta bot. 9.99 masiva. El mercader. Hazle una visita que también vende objetos muy interesantes. Ok. Ok. Monedas, monedas. Míseras monedas. Me llevo yo las míseras monedas. Mira tú. Que me las llevo por acá. Mira tú que me llevo yo las míseras monedas. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Que miren. ¿Ven esa cajita que está ahí en la parte de atrás? Ahí. Watchense chat. Esta cajita me la mandó la gente de Ubisoft. Es un regalo de nuestros amigos de Ubisoft. Muchísimas gracias a la banda de Ubisoft por mandarme esta cajita. Y aquí en vivo y en directo la vamos a abrir para ver qué es lo que trae. Me acompañan a ver qué es lo que trae esta cajita que nos mandó la gente de Ubisoft. Está bien bonito el diseño de la caja. Es de Mario. Por si no lo han notado, miren. Es de Mario. Oh, vean esto. Qué bonito. Mira. Tiene aquí el diseño de las estrellitas del juego de Mario más Rabbids. Y además dentro de la caja, mira lo que viene. Mira lo que viene dentro de la caja. Un peluchito. Más decoración para el fondo. Uy, mira qué bonita está esta estrellita de peluche. Como de almohadita. Tenemos un, este, como una postal. Mira. Se ve medio oscurito. Tenemos esto, que es un ring holder. No sé si se alcanza a ver bien. Pero es de esos que se le ponen atrás a los teléfonos. Y es para que metas el dedo así. Y puedas sostener el dispositivo y todo eso. Lo último de la caja. Ya. Después de esto, la caja ha quedado vacía. Pero mira lo que tenemos dentro de la caja. Por último, para rematar. Para rematar, tenemos el Steelbox de Mario más Rabbids Sparks of Hope. Es el Steelbox. O sea, es el juego. Es el juego para la Nintendo Switch. Pero en su Steelbox de edición de colección. Se ve muy bueno este arte. Este diseño de la caja. Así en metálico. No sé si se alcanza a ver. Pero es así como que en unas partes cromado, brillante. Y en la parte de atrás, pues aquí tenemos el logo también. Y es de metal. Es de metal. Es el Steelbox de colección. Con el juego dentro para Nintendo Switch. De Mario más Rabbids. Maravilloso, eh. Muchísimas gracias a la gente de Ubisoft. Muchas gracias, mis amigos de Ubisoft, por mandarnos este detallazo. Este detallazo del nuevo juego de Mario más Rabbids. Está increíble. Este peluchito se va directo ahí al sofá, eh. Se va directo a decorar el fondo. Permitidme. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito que este se va directo. Cubo. Cuboles.